Música Cuanto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí que maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús que maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí aunque vagaba olvidándome de él él me siguió porque siempre es fiel presto a sus brazos amantes volví al recordar que Jesús me ama a mí que maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús que maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí cuando en el cielo cuando en el cielo ver pueda Jesús ya revestido de gloriosa luz entonaré mi himno eterno allí que maravilla me ama Jesús que maravilla me ama Jesús me ama Jesús me ama Jesús que maravilla me ama Jesús si me ama aún a mí se me ama Jesús que maravilla me ama Jesús que maravilla me ama Jesús Gracias.